Como hemos podido ver en la televisión e internet, Eugenio Derbez se encuentra promocionando el reality, reto LOL, de Amazon. Reto que consiste en que 10 comediantes tienen que hacerse reír entre ellos. El que se ríe pierde, salen diciendo. Los comediantes en los promocionales que constantemente aparecen en televisión y redes sociales. Pero, los usuarios se han manifestado al respecto y es que no aceptaron el reality, ya que han expresado a través de comentarios, sus opiniones sobre la... Mala calidad que tiene el reality, en donde Eugenio Derbez es el host. Los usuarios también opinan que el uso... Excesivo de las groserías para hacer reír, le quitan la gracia al programa al punto de volverlo vulgar. El episodio. 3 y 4 son un asco. Creo que ni Blim hubiera hecho algo así, escriben los usuarios a través de... Las redes sociales por lo que han llamado al actor mexicano como... Eugenio Sin Genio. Sigue leyendo. Se salva bebé. Y su madre de camionazo, nace con parto inducido. Se aglutinan miles en los verificentros. Alcanzan cifra... Récord. Se agudiza. Falta de combustible. Verde. Hasta una semana sin ella en gasolineras. La tragedia de la ruta 84 podría dejar a... Iván Aspeitía marcado de por vida. Podría no caminar fotos. A finales de enero, prevé nueva vía que... Acortala. Distancia entre León y Pueblos del Rincón también te puede interesar. ¡Suscríbete al canal!